Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con Kelly. No, 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 vaquita, bájate de la mesa. No, 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 no. No, no, las vaquitas no se suben a la mesa. Como les decía, hola chicos, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con la pequeña Kelly. Diles hola a todos. Ahorita estamos en la hora de la comida Por lo que está aquí Quédate en la mesa Y vamos a comer crema de zanahoria Aquí ya la tengo servida Esta crema es muy muy rica Y aquí tengo un poco de agua para ella Por si tiene sed Cuidado, si está caliente ¿Podemos comer el postre? Sí, sí podemos comer el postre Pero cuando te termines tu cremita Que está muy rica A ver Vamos, Di Está rica, ¿no? Mira, Kelly, para que sepa mejor Le vamos a echar algunos panecitos de estos Sabe súper rico así ¿A ustedes también les gusta esto, amigos? Porque está muy rico Un poquito más Ahora sí, vamos a comernos todo esto ¿Vale? Oh, qué bonita niña Ya ves, te dije que te iba a gustar Y que así te la ibas a acabar ¿No? Mírali, estaba rica Ya ves, mira Y ahora sí te la terminaste toda ¿Quieres tomar un poquito de agua? Sí A ver ¿Me dices? Ahí Bueno Eso, vamos a... Ahora comer el guisado Y pues, de guisado Hoy tenemos algo que Tal vez si no son ustedes de este país No van a reconocer Pero si son de México Seguramente sí Hoy tenemos en el menú Tacos Taquitos dorados De pollo Y vienen con crema Y un poquito de queso canasto Están súper, súper ricos Los recomiendo muchísimo Si no son de este país Y algún día vienen para acá Les van a gustar Como estos taquitos Son muy grandes para ella Pues es probable Que solamente se coma uno Y yo me comeré los otros Que no será demasiada dificultad Para mí Porque son deliciosos Como imaginaba Ya no se los terminó todo Pero ahora yo me los estoy comiendo Y están súper buenos Y mientras Kelly Está viendo en mi celular Un episodio de Peppa Pig Que a ella le gusta Y es muy bonito De hecho su tacita Es de un puerquito Que se parece un poco a ella ¿Verdad? Bueno chicos Seguiré comiendo Y ahora Como te portaste muy bien Y te comiste todo Nos toca comer Pie de limón ¿Qué te parece pequeña? ¿Eh? ¿Quieres un poco? ¿Sí? Bueno Mira ve Es este Sé que en cámara Se ve un poco raro Pero les juro que sabe muy bien Eh Se me rompió un poquito Cuando lo saqué Pero este postre Es delicioso Es como Una cremita De limón Con galleta Sabe muy bien ¿Quieres probarlo? Mmm Mmm Oh Esto es rico Espero que no te acabes Pues ya me lo como yo ¿Vale? Mmm Hola Taffy ¿También quieres aparecer en el video? A ver ve Ven Corazoncito No ya se fue Oye Kelly Y ahora sí Que ya no estamos comiendo Y podemos hablar bien ¿Quieres presentarte Con nuestros amigos? Porque Sabes Esta es la primera vez Que ellos van a ver Un video tuyo Y pues Apenas te van a conocer ¿Qué les puedes decir? De ti O de lo que quieras Me llamo Kelly Y me gustan Los cuentos Y los juegos A mí también me gustan Los cuentos Y los juegos Y también me gusta ir al parque Pero hoy está Muy raro el día Y creo que va a llover Y por eso tal vez No podamos salir Pero En recompensa para eso Traje este juego Que es de Hipos Glotones ¿Quieres jugar? ¿Sí? Muy bien Bueno Lo que tenemos que hacer Para los que no saben jugar aún Es que aquí En esta bolita Hay un montón de De bolitas Bueno Adentro de esta esfera Hay muchas bolitas Y nosotros vamos a elegir Ser un hipopótamo Aquí solo tenemos Dos hipopótamos Por ejemplo Digamos que yo quiero elegir El hipopótamo verde Y ¿Qué? ¿Yo puedo ser el hipopótamo naranja? Sí Sí, por ejemplo Que el hice al hipopótamo naranja Y yo voy a hacer el verde Y vamos a apretar Así la cabecita Hasta que Vayamos comiéndonos las bolitas Y el que se coma más bolitas Es el que gana ¿Jugamos? Va Sale Vamos a empezar esta ronda ¿Sí? Bueno Una Dos Y Pon tu manita aquí Y vas a apretar Pero duro Para que Eso Se levante Y vamos a ver ¿Quién se come más? ¡Ay! Ya me la estoy comiendo Toda Atrapala, Kelly Atrapala, atrapala Ay Atrapala Atrapala, Kelly Atrapala, atrapala para tu boca vamos a atraparla no se mete muy bien terminamos el juego ahora vamos a contar cuántas bolitas tiene cada quién tú tienes una dos tres cuatro cinco vamos a contar las mías tengo una dos tres cuatro cinco y empates chocalas muy bien y bueno chicos eso es todo por el vídeo nosotros vamos a seguir jugando otro ratito y nos vemos en un siguiente vídeo bye oye hermosa ahora sí ya nos vamos entonces diles a todos lo que te dije vale nos queremos mucho y suscríbanse al canal adiós